...la toma de red, y este pequeño LED que se ve aquí, bueno, pues es el de funcionamiento. Indica que está encendida o que se está cargando. Bueno, como podéis ver, más o menos se aprecia, es de... yo recogí en color blanco, y bueno, los materiales... ...no se aprecia. Gracias. 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 Gracias.